¡Suscríbete! Volvían. Encontraron un cometa. ¿Un cometa? Los ordenadores de a bordo indicaron la presencia de vida de millones de organismos. Cuando dices millones de organismos, ¿qué quieres decir? Trajimos especímenes. ¿Te refieres a alienígenas? ¿Extraterrestres? E.T. Teléfono. Mi casa. Sí. Pero no los llamamos así. Los llamamos simbiontes. ¿Simbiontes? Y no pueden sobrevivir en nuestro medio ambiente sin ayuda. Drake cree que la unión entre humano y simbionte es la clave de nuestra supervivencia, pero no aquí en la Tierra. ¿Drake está intentando juntar a seres humanos y alienígenas solo para vivir él en el espacio? Los llamamos huéspedes. Es de locos, ¿no? Es una verdadera locura. Sí, no hay un protocolo para esto. Va usándolos uno tras otro y si la coincidencia no es exacta... Control de ascensores. Entra. Entra, por favor. No toques nada. Entra. Yo me encargo de él. Doctora Skir, creía que no quedaba nadie. Ah, ya. Bueno, ya sabe lo que dicen. La ciencia nunca duerme. ¿Qué pasa? Bien. No como me está diciendo. No como me está diciendo. Estable. Días con WS-4. Vale, estable días con WS-7. ¡María! ¡Por favor, por favor, por favor, ayúdame! No sé cómo sacarte. ¡Por favor, ayúdame! ¡No sé cómo! ¡Ya voy! ¡María, no! ¡María, no! ¡María, no! ¡María, no! ¡Muy bien! Repito, examen la seguridad con la plata. ¡Que no se asusten en la privada actual laboratoria! ¡No sé! ¡Quieto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Te estoy viendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde coño hay más? ¡No lo veo! ¡Desplagaos! ¡Buscadlo! ¡Nada! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Venga, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No tengo nada! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Retroceder 60 metros hacia el este!